Vamos a quedar hablando en esta oportunidad de la ciudad de Roldán. Hablamos con Néstor del Greco, de Yumito Inmobiliaria, de cara a lo que tiene que ver con la obra de ingreso al barrio Punta Chacra, de la ciudad de Roldán, que se está haciendo con aportes de Yumito y justamente la mano de obra por parte del municipio, estos 700 metros que restaban hasta el ingreso al barrio. Y también hablamos de un nuevo desarrollo que tiene que ver justamente con Los Cocos. En Roldán tenemos Los Cocos en estos momentos, que es un fideicomiso de 48 lotes, que es un terreno de 2 hectáreas y piquito, que va a tener agua, luz, gas, pavimento y cloaca. Ya tenemos presentado el litoral gas y aprobado, tenemos tiempo hasta el 10 de octubre para hacer la obra. Tenemos plantado ya las luminarias públicas. Están llegando los postes de EP y hay que cambiar un transformador en la esquina de Chaco y Ruta 9, en frente de Dawi, que es un transformador de 315, va a pasar a 630. O sea, calle Chaco, además de estar iluminada como va a estar, va a estar pavimentada, pavimentada y se va a conducir hasta el loteo, loteo también va a estar pavimentado y con un refuerzo de Trafford, del doble de la capacidad. La calle Chaco ya está iluminada, ya le cambiamos toda la luminaria pública, con luces de LED 150, quedó muy linda. Junto a Chacra Roldán estamos con la obra de ingreso. Qué obra importante, Héctor, ¿eh? Sí, había quedado inconclusa con el gobierno anterior, nosotros al gobierno anterior le hemos propuesto las 35 hectáreas que tenemos que nos permitan un desarrollo sobre esa misma calle y nos dijeron que no, que ellos iban a pavimentar. Bueno, pavimentaron 450 metros, quedó trunco ahí. Se continúa con estos 700 metros más, va a llegar hasta la planta de agua. Es un espesor de 22 centímetros, todo con malla de hierro, una obra, casi, casi un pavimento de alto tránsito, y bueno, en eso está mancomunado nosotros como desarrolladores y la municipalidad con la mano de obra. Nosotros pusimos todos los materiales y la municipalidad puso la mano de obra. Una obra importante porque te va a permitir un acceso prolijo, rápido, sin las piedritas, sin nada. Bueno, y después, bueno, algunos concejales querían que nos comparemos con FUNE. Va a ser poco probable que nos comparemos con FUNE porque FUNE viene con una fuerza bárbara. FUNE en estos momentos tiene 40 inmobiliarias trabajando, tiene emprendimientos de barrios cerrados, de altura, de FOP y FOS mucho mayores que los nuestros, y nosotros tenemos la famosa 1097 del 23 de diciembre del 2020, que nos limita en todo, en altura, en PH, en zonas para hacer barrios. No se permiten los barrios cerrados en Roldán porque estigmatiza la pobreza, todas esas cositas que tendrían que permitirlo porque el del barrio cerrado es un contribuyente muy apetitoso para el municipio, y por otro lado da trabajo fijo importante. Nosotros en Punta Chacra Roldán, en el primer sector, con 820 lotes, tuvimos trabajando 1.800 personas. Confirmadas, revisadas, y en una estadística en la cual nosotros íbamos llevando el tiempo que es de obra, íbamos llevando la cantidad de gente por obra, que si vos lo querés hacer ordenado, lo podés hacer con la contabilización de los empleados que traen a cargo del arquitecto.